El COE Nacional, en sesión del día 18 de septiembre de 2023, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió. Los parámetros en referencia indican que ante la elevada posibilidad de la ocurrencia de la fase cálida del niño de oscilación sur, lo cual periódicamente ha sido informado por la NOA, actualmente existe una probabilidad del 99% de ocurrencia para el presente trimestre y con base en los resultados IEFEN, índice ecuatoriano del fenómeno del niño, Las perspectivas y criterio técnico, el Comité EFEN aprobó el cambio de estado de aviso de observación a estado activo. En conformidad con lo establecido con el protocolo, se recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos el cambio de alerta a naranja.